Más allá de una devaluación o no, yo creo que viene más por el lado de un desdoblamiento formal del tipo de cambio. Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo, un saludo, chao, chao. Gracias. Hablamos recién entonces con el terrorista económico Fernando Ambaru. Eduardo, Cristina y más a la dupla perfecta. Mientras ella hace su show, el otro te mete la mano en el bolsillo. Y hay que recordar que Grabois se paró delante del Camino Hidrante. Al que se lo vio muy lejos del Camino Hidrante fue a Varadel. ¿En serio? Soy muy lejos. Que no lo mojaran. Dicen que en carnaval Varadel se vestía de policía para que no lo mojaran. Me pareció amigo, en el audio Rubinstein dice por ahora. Por ahora o algo inminente. Dos veces, dos veces. Está bien, está bien. Pero igualmente el jueves de evaluación no hay, eso está confirmado por Rubinstein. Dale, siete y cuatro minutos.